...en especial a los organizadores del Congreso por haberme permitido estar hoy aquí. Y bueno, como dice el título de mi ponencia, mi trabajo se hace sobre todo en las migraciones desde España hacia Argentina en las décadas de 1950 y 1960. Y en especial en el papel que jugó un organismo internacional como fue el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas. Que es el organismo que desde 1989 se llama la Organización Internacional para las Migraciones y que tiene sede en Ginebra. Lo que quería comentar, de lo que quería hablar hoy aquí es de las circunstancias que condujeron a la creación de este organismo allá por comienzos de la década de 1950. Y quería comenzar con una frase de Tony Hughes, que es bastante representativa de las circunstancias del momento, que es en su libro Por Guerra, cuando dice que sobrevivir a la guerra era una cosa y sobrevivir a la paz otra. Es que en efecto las víctimas del conflicto no solo fueron los más de 60 millones de víctimas, de muertos que hubo, sino también los refugiados, los desplazados, toda la gente que permanecía sin hogar después del conflicto. No solo por la destrucción material causada por la guerra, sino también por las delirantes políticas de población que se llevaron a cabo, sobre todo por parte de los gobiernos nazis y soviéticos. Solo a modo de resumen, aquí he puesto una síntesis de los traslados de población que fueron producto de estas políticas de población y no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, simplemente de mencionar las cifras. La suma de todas estas circunstancias condujeron a que, según las cifras más conservadoras, por ejemplo, la de Marrus, quien a su vez toma como referencia un estudio de Eugene Kulitscher, estas Marrus, tanto Marrus como Kulitscher, cifran la cifra de desplazados y refugiados por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en 30 millones, sin embargo, Rutherford eleva la cifra hasta 60 millones. Y esta disparidad de las cifras no solo se debe a la dificultad intrínseca de cuantificar el problema, sino también a los diferentes criterios que ya en aquel momento siguieron organismos internacionales y gobiernos a la hora de intentar gestionar el problema. Y en este sentido es muy significativo la aparición de la categoría de personas desplazadas, que es un concepto que tiene fecha de partida y que se debe al mencionado demógrafo ruso Kulitscher, que en un estudio para diferenciar, para incluir a todas las personas desplazadas por la guerra, y no solo a los refugiados, porque entonces por refugiados solamente se entendían a aquellas personas capaces de, susceptibles de recibir la ayuda de los aliados, para no solo incluir a estas personas, sino a todos los desplazados en, a todos los que habían, estaban alejados de sus hogares, por así decir, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, inventó esta categoría. Solo que años después la categoría tomó vida propia y se terminó utilizando para contraponerse a la categoría de refugiados. Se vino a decir que los refugiados eran aquellas personas que, bueno aquí lo puedo poner mejor, que los refugiados eran aquellas personas que no tenían un hogar al que volver, y por tanto deberían ser sometidas al reasentamiento en un país nuevo, y por otro lado los desplazados, que eran personas que se suponía que tenían un hogar al que podían volver, y que por tanto deberían ser sometidas a la repatriación, tenían que intentarse devolverlas a sus hogares. Aparte, por supuesto, estaba la categoría de inmigrante, que no se asustaba ninguna de las otras dos, y cuyo desplazamiento estaba motivado por razones laborales. En realidad, todo esto era, en la teoría era fácil, pero a la hora de la práctica, en un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial, era bastante difícil, de distinguir un concepto de una categoría de otra, como voy a comentar a continuación, y en realidad todo esto es fruto de intereses políticos. Bajo la dirección de Estados Unidos, que pronto eclipsaron en este ámbito a la Unión Soviética, los aliados trataron de buscar una solución a esos millones de personas sin hogar, regrupándolos, resentándolos, repatriándolos según fuera el caso, y en cualquier caso la magnitud del problema desbordó las capacidades de los gobiernos, y pronto vieron que era necesario crear una organización que se ocupara del problema, y para ello crearon la Organización Internacional de los Refugiados en 1946. No obstante, como se ve aquí en este diagrama, la Organización Internacional para los Refugiados no fue ni mucho menos la primera organización que se ocupaba del problema. De hecho, la Organización Internacional de los Refugiados heredaba las funciones del Comité Intergubernamental de los Refugiados y de la Administración de las Naciones Unidas para el socorro y la reconstrucción de la honra que se ocupaban de los refugiados y de los desplazados, según las categorías que antes he mencionado, de manera respectiva. Sin embargo, debido a lo efímero de su mandato, la creación del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, el CIME, obedecería de nuevo a esta tendencia compartimentadora, como luego la comentaré. En realidad, el primer organismo que se había ocupado de todo lo relacionado con el movimiento transfronterizo de las personas fue la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por aquello de que estaba implicada en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en cualquier parte del mundo, allá donde estuvieran. En 1946, la OIT, concretamente su Comisión Permanente de Migración, propuso un organismo cuyas atribuciones comprendieran a migrantes, refugiados, desplazados y cualquier otro tipo de movimiento transfronterizo. Sin embargo, el organismo propuesto implicaba la cesión de demasiada soberanía por parte de los gobiernos y esto chocaba sobre todo con los intereses de unos Estados Unidos que no estaban dispuestos a ceder ninguna porción de su soberanía a un organismo suprastasal. El Comité Intergubernamental de los Refugiados, por el contrario, fue creado de iniciativa estadounidense y refleja mucho mejor los intereses del organismo, de un organismo gestor de las migraciones tal como lo entendía el gobierno estadounidense. En este caso, por supuesto, no implicaba la cesión de soberanía de ningún tipo y su ámbito de acción se reducía a emergencias muy concretas, como era el lado de los refugiados judíos o a aquellos directamente víctimas del nazismo. Nada que ver con un organismo tan abarcador como el que proponía la OIT. Por lo que respecta ya a la Organización Internacional de los Refugiados, como mencionaba, la creada en 1946, esta diferencia de sus predecesoras ya había sido creada en el seno de Naciones Unidas dentro de la ONU. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos aseguró por diversos medios de que el ejercicio de este organismo respondía a sus intereses. El principal, el más evidente de estos medios quizás fue su contribución al presupuesto operativo del organismo que en los primeros años alcanzó hasta un 46% del presupuesto, como digo. Pero otro más sutil, pero casi más eficaz y con más consecuencias a largo plazo, fue la nueva definición de refugiado. La definición de refugiado, según la constitución de la Organización Internacional de los Refugiados, comprendía a las víctimas de los regímenes nazis fascistas o de regímenes que tomaron parte a su lado en la Segunda Guerra Mundial, también a republicanos españoles y otras víctimas del régimen falangista en España y, en tercer lugar, a personas consideradas como refugiados antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial a causa de su religión, nacionalidad o posiciones políticas. Esto dejaba fuera, por supuesto, a los desplazados procedentes en su mayoría de la Europa del Este, que a quienes, como he dicho antes, se debía repatriar por cuanto habían desaparecido las circunstancias que habían obligado a su desplazamiento, a su alejamiento de su hogar. Sin embargo, y aquí el logro de la diplomacia estadounidense, para que estos últimos pudieran acogerse a los servicios de reasentamiento en lugar de a la repatriación, bastaría con que estos últimos alegaran el temor bien fundado de persecución por cualquiera de los motivos arriba indicados, como muestro ahí. Esto, como han señalado varios expertos y, como resulta evidente, tenía por objeto alentar la disidencia de los países comunistas, lo que, entre otras cosas, también queda demostrado por la... ¡Uy! ¡Pinco minutos! Lo que, entre otras cosas, queda demostrado por la queja que elevó el gobierno soviético de que los campos de refugiados de Europa eran centros de propaganda antisoviética, anticomunista. Y, bueno, cinco minutos... Un informe que pasó el tiempo, los migrantes y refugiados fueron considerados dentro también de una amalgama que respondía a nombre de excedentes de población y que venía a... y que, en realidad, se ajustaba un poco más a los propósitos de la OIT, tal y como había planteado en el organismo propuesto por la Comisión... por su Comisión de Migraciones... ¿Aquí? ¡Ah, perdón! Sí, por la Comisión Permanente de Migraciones en el 1946. Y, bueno, llegamos a 1950 y el mandato de la OIR se aproximaba a su fin y la necesidad de establecer un nuevo organismo se hacía más acuciante. En un plato de la balanza estaba la propuesta de la Organización Internacional de Trabajo de crear un organismo con amplias competencias que se ocupara de migrantes, refugiados, desplazados y en el otro plato de la balanza estaba la propuesta de Estados Unidos que pasaba por la negativa de atolerar un organismo de estas características y la balanza comenzó a equilibrarse, a inclinarse hacia el lado de los Estados Unidos con la creación del ACNUR porque la creación del ACNUR, aquí abajo a la derecha contempla la asistencia jurídica a refugiados pero no contempla la realización misma de los traslados que debía encargarse a un organismo ajeno en que en este caso era la Organización Internacional de los Refugiados que ya operaba en funciones luego se hacía necesaria la creación de un nuevo organismo en 1951 con el objetivo de crear este organismo tuvieron lugar dos reuniones la conferencia de Nápoles entre el 2 y el 16 de octubre de 1951 que se convocó a iniciativa de la Organización Internacional de Trabajo y unas semanas después, entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre de 1951 la conferencia de Bruselas convocada a iniciativa del gobierno de los Estados Unidos como respuesta al organismo propuesto por la Organización Internacional de Trabajo en la conferencia de Nápoles que fracasó sobre todo por el rechazo de los Estados Unidos y sin su apoyo económico y político era imposible, era inviable un organismo de las características propuestas por la OIT no me queda mucho tiempo así que en este cuadro de resumen se muestran las principales diferencias entre el proyecto de organismo propuesto por la OIT y el propuesto por Estados Unidos como se puede ver, no solo se diferencian en cuanto al número de personas a trasladar y el poste que es muy superior en el caso de la OIT que es más ambicioso también sino también es importante la competencia y el carácter que se daba al organismo entre otras cosas además la membresía, el proyecto de la OIT pretendía tener una membresía abierta todos los países que desearan adherirse al organismo podrían hacerlo sin embargo el proyecto de Estados Unidos rechazaba la inclusión de cualquier gobierno comunista incluso he dicho explícitamente que eso es los países del mundo libre pero se refería obviamente a los comunistas además como complemento del plan Marshall el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley de seguridad mutua que contemplaba la concesión de 10 millones de dólares para la realización de traslados desde desplazados y refugiados de personas hacia otra mar y entre otras cosas puso ese dinero a disposición del nuevo organismo siempre que se aceptaran sus condiciones que pasaban por supuesto por la exclusión de los países comunistas y por las características del propio organismo no se quería que fuera un organismo supranacional el gobierno estadounidense no quería que tuviera competencias que restara competencias a los gobiernos que restara soberanía a los gobiernos finalmente el 5 de diciembre de 1951 con 16 votos a favor, ninguno en contra y 3 ascensiones el proyecto de Estados Unidos fue aprobado y en cuanto a sus resultados más inmediatos puedo ponerlos aquí ya para acabar bueno, se le dio por supuesto el nombre del Comité Interregional para Migraciones Europeas que como he dicho ahora sería la organización internacional para los la organización internacional para las migraciones y bueno, en cuanto a los traslados realizados durante el primer año el CIME efectuó 77.664 de los cuales 51.341 eran refugiados y 27.310 de los cuales eran refugiados contemplados bajo el mandato del ACNUR en un principio se planteó que la duración del organismo sería de un año sin embargo, pasado ese año se decidió extender su mandato quizás porque se habían quedado convencidos los gobiernos por su funcionamiento o quizás porque se reveló que todavía quedaba mucho trabajo por hacer en cualquier caso el CIME quizás no fue el mejor organismo posible dado los intereses políticos que hubo detrás de su creación pero era un organismo necesario tal como se vio también durante el resto de la década pero creo que ya me he pasado el tiempo ya no voy a extenderme más y lo he dejado aquí Gracias Aplausos 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 Aplausos